Acabo la entrega de recursos a 40 hospitales de Caracas, Vargas y Miranda de Mirato. Vamos a escuchar la intervención que realiza a esta hora la candidata a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Tania Díaz. Estamos haciendo ahorita la oposición de que ellos van a traer un cambio al país. Lo que significa es una restauración de un modelo neoliberal que simplemente excluye a la mayoría popular de la población venezolana. Que simplemente convierte a cada venezolano que el día de hoy recibió, por ejemplo, una pensión de la 110.000 que el presidente Maduro aprobó en este año. Que uno lo dice fácil, es un número. Pero cada pensión es una familia. Cada pensión es una historia de vida. Cada pensión es una mano que le estás echando tú a un compatriota que la necesita. Entonces es lo humano lo que se está poniendo en juego ahora. Porque para ese modelo que está defendiendo la derecha venezolana, aunque no lo pueda decir, porque si lo dicen no van a votar el pueblo por ello, para ese modelo lo menos importante es el ser humano. Ese cambio, eso nuevo que están ofreciendo es la restauración. Y significa además derribar, boicotear, sabotear, arrebatar muchas de las conquistas que hemos logrado nosotros hasta ahora. Comité de Salud no existe. Si lo han negado en la Asamblea Nacional, si estos recursos que están ofreciendo el día de hoy aquí en el Seministro para Hospitales, han sido negados reiteradamente en la Asamblea Nacional y en las plenarias. Si son diputados que no van a las comisiones a defender el derecho de sus electores a una salud gratuita. Porque el modelo revolucionario cree fielmente en que la salud, la educación, deben ser beneficios gratuitos, accesibles a toda la población. El modelo neoliberal no piensa eso. El modelo neoliberal boicotea, recorta. Eso porque beneficia al gran capital. Entonces, compañeros, el 6 de diciembre nosotros tenemos un gran compromiso. Tenemos que ponernos la mano en el corazón y pensar qué es lo que queremos para el país. Tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir, es cierto, tenemos problemas. Es cierto, hay muchas cosas que mejorar. Es cierto, tener una revolución en Venezuela significa tener oposición de los sectores hegemónicos del poder económico mundial. Significa que nos asedien, significa que nos bloqueen como nos quieren ahora. Significa que cuando el viceministro vaya a buscar insumos para comprar para los hospitales, se los nieguen o se los pongan tres veces más caros en el exterior. Eso significa. Pero nosotros lo defendemos, ¿por qué? Lo defendemos por el derecho de cualquier venezolano a tener salud gratuita en un hospital. Lo defendemos por el derecho de esos 110 mil abuelitos y abuelitas que hoy están recibiendo su pensión. Para nosotros eso es lo más importante de cualquier cosa. Y vamos a vender como le quiera hacerle. Vamos a vender cualquier operación de NASA porque Venezuela es eso. Los venezolanos somos puro corazón. Venezuela es solidaridad. Es tender la mano. Es llevar el tecito y la sojita a los vecinos o a la vecina cuando tiene una fiebre. Es irse el 31 de diciembre corriendo a darle el abrazo a su mamá. Es en estos recorridos que estamos haciendo nosotros en la campaña. Conseguir el final del recorrido, cuando tú crees que ya no puedes más, que los vecinos se juntaron e hicieron un zangoso y comemos todos juntos allí. Ese es el país que tenemos y ese es el país que queremos, compatriotas. No es el país del egoísmo y de la exclusión. Aquí nosotros, la mayoría, el pueblo, que somos la mayoría, porque allá las clases privilegiadas de siempre, que son una minoría incluyente. Pero el pueblo, la mayoría, lo que quiere es ayudarse uno a otro. Y el pueblo, la mayoría, sabe, sabe, está consciente de que en este modelo que creó Hugo Chávez, todos nosotros tenemos oportunidad. De que en este modelo que creó Hugo Chávez, ninguna persona tiene el derecho, aunque algunas todavía lo hagan. Pero ninguna persona tiene el derecho de cerrar la puerta a alguien que necesite una mano. Que más bien estamos trabajando para lo contrario. Y que por eso estamos todos y todas en primer lugar, compatriotas, yo les vengo a pedir de corazón. Dos cosas. Una, vamos a defender lo que tenemos. Y cuando digo lo que tenemos, hablo de la constitución, hablo de los poderes públicos, hablo del modelo que tenemos, hablo de las elecciones que tenemos, porque las elecciones son la expresión máxima de la voluntad del pueblo venezolano soberanamente. Las elecciones son el antídoto contra cualquier plan violento que la derecha maltrecha que vive aquí, o cualquier plan violento que ese poder hegemónico que quiere venir a apoderarse de nuestro petróleo, tenga con Venezuela. Todo eso se vence, se derrota, se encajona, se olvida cuando el pueblo venezolano soberanamente sale el 6 de diciembre a votar y dice, este es nuestro derecho y nosotros lo vamos a defender. Y en segundo lugar, vamos a ponernos las manos de corazón. Y vamos a reflexionar el 6 de diciembre de dónde venimos. Dónde estábamos en el año 1998 y dónde estamos ahora. ¿Qué hemos construido después de haber hecho entre todos la constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué ha cambiado esa constitución? ¿A dónde nos ha puesto cada uno de nosotros y a nuestros familiares? ¿A dónde ha puesto a esos compañeros del Comité de Salud que a lo mejor trabajan de doméstica en una casa? ¿Verdad? Y que antes no tenía un CDI para ir allá a curar a sus hijos. Y que antes no tenía la oportunidad de venir aquí y decirle, mire, viceministro, resulta que en el sector donde yo vivo no han llegado los insumos a tal cosa. O resulta que en el sector donde yo vivo hay cuatro personas que necesitan sillas de ruedas. Esa persona no existía simplemente para el Estado en el año 1998. Entonces vamos a pensar en ella. Además de pensar en nosotros, vamos a pensar en esas personas que eran números, que eran lo marginal, como lo llamaban en la Cuarta República, que eran la periferia de las ciudades y que hoy son ciudadanos, tan ciudadanos como cualquiera de nosotros. Y nos están ayudando a construir este país para todas y para todas. Y con esa mano en el corazón entonces vamos a votar por quienes queremos. Nosotros humildemente, militantes de la Revolución Bolivariana, quienes tuvimos el privilegio de conocer a Hugo Chávez y de acompañarlo, de conocer su calidad humana, de saber cómo se sentó un día con el comandante Fidel y estuvieron dos madrugadas continuas, como ustedes saben, planificando barro adentro, con el mapa de Venezuela allí, planificando barro adentro palmo a palmo para que en cada rincón del país hubiese un médico que atendiese una necesidad. Declaraciones de Tania Díaz, candidata a la reelección por el gran polo patriótico votolista de Caracas, en el marco de esta entrega de recursos a 40 hospitales de los estados Varga, Mirandas y Distrito Capital. El día de hoy se están entregando un total de 409 millones 628 mil bolívares y también están presentes acá los consejos comunales, quienes ejercerán contraloría popular en estos centros de salud de nuestro país. Es la información desde el Ministerio de Salud. Retornamos contigo al estudio ahí más adelante. Agradecemos a nuestra compañera Eberín Cuarenas desde la ciudad de Caracas. Detalles de esta información en la emisión meridiana de La Noticia. Amigos, despedimos este avance 10.45 minutos de la mañana. Amigos, despedimos este avance 10.45 minutos de la mañana.